El Poder Judicial rechazó las querellas interpuestas por los detenidos Rodolfo Orellana y Benedicto Jiménez contra periodistas. En total 18 querellas fueron iniciadas por la red Orellana contra periodistas de diferentes periódicos, revistas, de las cuales 14 fueron declaradas inadmisibles e improcedentes por los jueces de la Corte Superior de Lima y 4 fueron archivadas por decisión del mismo Orellana. Las demandas fueron dirigidas a los periodistas Augusto Álvarez Rodríguez, Enrique Sileri y ha fallecido Marco Sileri, César Romero, Ricardo Uceda, Augusto Sonday, Marco Vázquez, Melissa Pérez y César Hildebrandt.